Hola bebé, miren, acabo de conseguir una de las pestañas, pestañina, una de las máscaras pestañas más, más viral del internet y yo dije yo no me puedo quedar atrás, yo tengo que conseguirla y ver si realmente funciona o si realmente no funciona. Entonces, ahí está, acá está su facturita, miren, entonces bueno ahí está su factura, la factura es un poco larga porque me mandaron un resumen de los puntos que tengo acumulado, entonces si usted compra en Sephora le entregan así puntos y así sucesivamente y ya después lo puede cambiar, entonces miren, amor, yo se la recomiendo, a mí nadie me está pagando porque ya vieron la factura y todo eso, ustedes saben que todo lo bueno, o sea, yo lo recomiendo, o sea, cosa que vale la pena comprar, yo digo amor, reúna su dinero y pues sí, hágase un maquillaje que en verdad, o sea, valga la pena y le vaya a durar toda la noche, entonces bueno, lo primero que conseguí fue la máscara, ah, también conseguí un corrector de esta misma marca, miren, se llama Lancome, Lancome, entonces se la recomiendo del 1 al 10, un 10, amor, o sea, yo cuando vi eso yo dije que, yo voy a decir algo y creo que va a ser así, creo que va a ser una de las marcas preferidas para mí, tengo que probar otra de altas camas, entonces aparte de esta, tengo otra a la mira que viene siendo la Chanel, entonces la vamos a probar a ver qué tal, pero todavía no, quiero, o sea, completar como que el, quiero comprar más cositas, ir comprando más cositas y ya cuando tenga ya todo prácticamente varias colecciones porque tampoco tienen mucho maquillaje, pero lo que tienen lo voy a ir consiguiendo y bueno, lo vamos a ir colocando a prueba, la base me hace falta, pero la voy a conseguir, miren, básicamente viene así, entonces, si no tenemos para la cirugía para la carita, amor, por lo menos, ay, déjenme arreglarme el cabello que está como medio feo, amor, si no tenemos para la cirugía de la cara, por lo menos para el maquillaje, amor, por lo menos para el maquillaje, pues no, chicos, ya con ese maquillaje, miren, me encantó porque el palito viene siendo redondo, o sea, no redondo, sino como curececito, entonces hace que la máscara de pestañas se vea como fuerte y así, como usted se lo puede regar bien y no le va a molestar, porque a veces los palitos es así como plástico, suelen como molestar, entonces me gustó este porque tiene como el palito más grueso y se siente como que se puede manejar mejor, miren, lo que conseguí fue esto también, esto lo conseguí en el supermercado, esto no lo conseguí con esto ni nada, esto lo pueden conseguir en el supermercado, en cualquier tiendecita, que venga como, que vendan así como tenaza, entonces esta tenaza usted la va a usar primero, se va como que a planchar las pestañas, cierto, entonces listo, luego en la siguiente pestaña, en el siguiente ojo, luego de nuevo hasta que usted vea que realmente tiene las pestañas como enchinadas hacia arriba, ya cuando usted vea que tiene las pestañas bastante enchinadas hacia arriba, procede aplicarse la máscara de pestañas, amor, yo se la recomiendo del 1 al 10, o sea, yo quedé enamoradísima, se lo juro quedé enamoradísima de esta máscara de pestañas, demasiado enamorada, y el cristal, o sea, es de cristal templado si no me equivoco si no me equivoco